Te veo en la calle Se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Y yo siempre contigo Y esa mujer que no conozco de mi brazo Las dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solo Yo me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para unirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la pareja de otros labios Zamoreándome Zamoreándonos tan lejos y tan cerca Y te entrego mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos, cual en tus manos me acarician Y sin ti, pero en ti, me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para unirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Desde los años que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tuya ni que no, no, no Que bueno, me conmigo, no, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Pregunta Si no Cercas ¿Pregunta Pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!